Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en un nuevo video para el canal y si, hoy no estamos jugando, hoy no somos nosotros el típico gameplay que suelo hacer siempre, no somos nosotros, más que nada porque lo he dicho, no soy, realmente no estoy jugando la partida ahora mismo, es una partida que me he grabado esta mañana, aunque estuviese un poquito dormido las cosas como son, porque si fuese por mi, sería un gameplay normal y corriente y como digo, estaría con la cam, estaría hablando y tal en la partida y demás, pero lo he dicho, tenía una voz de mierda, tenía menos cero ganas y ahora os explicaré por qué he publicado el video a esta hora y demás, es que si, hoy he tenido el típico día vago, hoy he tenido el típico día que literalmente me he levantado con cero ganas de todo, vale, y como digo, simplemente un dolor de cabeza brutal, me he traído una Coca-Cola para ver si me sube el ánimo o lo que sea, porque literalmente que hoy estoy, no sé, con mil mierdas, en la cabeza estoy con dolores y toda esa mierda y literalmente pues no me apetecía subir y grabar un video de R6, por eso habéis tenido este video más tarde lo habitual y os pido disculpas, digo lo siento aquí ante todo vosotros porque literalmente cuando empecé a darle de nuevo mucha caña al canal y tal, decidí yo mismo ponerme el punto de que nunca podía fallar, nunca podía salirme lo que era el guión y nunca me podía tomar un día libre y hoy se ha descarreglado un poquito la situación, así que lo he dicho, pido disculpas, espero que a ninguno de vosotros os moleste, de hecho, espero que, pues eso, que haya publicado un poquito más el video más tarde, a los de Latinoamérica les venga un poquito mejor, sé que a los de España pues a lo mejor, pues no le viene tan bien, pero bueno, es lo que tiene, lo he dicho, no he podido subir el video antes, más que nada porque no tenía ganas, tenía una voz de mierda, y yo que sé, dio dolores de cabeza, todo eso, pero bueno, sinceramente me voy a quitar de esos temas, porque la verdad es que aquí no he venido a contaros mi vida, las cosas como son y hoy venimos, lo he dicho, a ver un gameplay bastante top en el mapa de Oregón, pero antes de pasar con el gameplay, deciros de que hay un sorteo abajo de la edición, un sorteo que queda menos de 24 horas para que acabes, si te quieres llevar un Battle Pass totalmente gratuito para tu plataforma, donde juegues R6 Remusage, ya sabes, participa abajo de la edición, que son tres detalles, son tres cosas, las que tienes que hacer para participar en el sorteo, y son tres cosas súper rápidas, suscribirte al canal, dale Rt al tweet y seguirme en Twitter, que por cierto, muchas gracias por todo el apoyo que ha recibido el sorteo, si no estás participando, participa, porque lo he dicho, quedan menos de 24 horas, y sé que muchos de vosotros luego me decís, Pablo no me deja participar, porque el sorteo ya ha acabado, así que lo he dicho, perdonad, si soy muy pesado, pero como digo, quedan menos de 24 horas, participa, si no estás participando, un Battle Pass gratuito para todo el mundo, para todas las plataformas, bueno, para tu plataforma, vale, así que, así que, así que, lo dicho, vamos a pasar ya con la partida, estamos en el mapa de Oregón, en este caso estamos con Valkyria, ya hemos ganado una ronda, así que imaginaos como íbamos de rápidos, por cierto, si veis, que una ronda, literalmente la que perdemos, no sale en el vídeo, porque, sinceramente, el vídeo se iba a los 20 minutos, y la verdad es que, pues no me apetece estar aquí 20 minutos comentando lo dicho hoy, tengo un día super vago, las cosas como son, también digo una cosa, si estoy grabando esto es porque me apetece, porque, literalmente, eh, tengo que sacar energías de donde tenga, para subir vídeos hoy, quiero que tengáis los 3 vídeos de hoy, como siempre habéis tenido estos últimos días, así que ya sabéis, si os mola el vídeo, un like, una suscripción, la verdad, es que se agradece muchísimo, y como digo, literalmente, que, eh, en esta partida de Oregón, eh, no era mi, mi cosa jugar, bueno, no era mi, mi propuesta, por así decirlo, jugar con Valkyria en esta partida, literalmente, que me la, la ha elegido el juego de por sí, héroe 6 Ubisoft, la ha elegido por mí, ha cogido personaje aleatorio, en este caso, ha cogido, eh, Valkyria, voy a decir que a ver, no sé por qué, Valkyria, y nada, lo he dicho, ya sabéis, cuando, eh, el juego se elige un personaje aleatorio, ya sabéis que, no podéis cambiarlo, porque, literalmente, que lo he dicho, eh, si lo cambias, es mala suerte, ¿no? A lo mejor te equivocas con el latón, le das a un personaje, literalmente, te tienes que quedar con ese ya, porque ese es el destino, el destino quiere que juegues con ese personaje, y literalmente, que, bueno, eh, hablando del destino, aquí, en una situación de 1 vs 3, situación de clutch, aquí estáis viendo la pedazo de jugadas, los pedazos de tiros que me meto aquí, perdonad, que tenga que ver un poco, porque si no me quedo sin voz, y nada, lo he dicho, una partida bastante rápida, una partida, que, como digo, era la primera partida del día, eh, no he comentado, no he, me he puesto la cam en esa partida, más que nada, porque estaba súper sobao, estaba con una voz de mierda, y, como digo, eh, tampoco era plan, ¿no?, de hacer un vídeo, pues, yo que sé, mmm, 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 con una voz de mierda, mmm, doliendo en la cabeza, no sé, sin más, eh, por eso, aquí podéis ver, me voy a callar un momento, porque aquí podéis ver que me llevo 1 vs 1, y, y lo hago bastante bien, eh, mira como me voy, para el pasillo, sin que me escuche, bastante bien, además, mira, mira, joder, los putos eructos, hermano, nada más, mira, toma, 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 tal, letra, y lo he dicho, la verdad es que, una partida bastante, nada, es una partida bastante rápida, donde en defensa mi equipo también, lo juega bastante bien, lo sabemos llevar bastante bien esta partida, y, sinceramente, pues, una partida normal, una partida, pues, como siempre, no pueden salir, mmm, pero bueno, sí que es cierto, y que, bueno, todos estos mapas son muy defensores, eh, así que en ataque se nos iba a complicar un poquito, de hecho, perdíamos una ronda en ataque, que es la que vais a ver a continuación, bueno, después de esta ronda de defensa, y es lo que iba diciendo, chavales, muchos de vosotros, cuando yo me meto en el Discord, a hablar con la gente y tal, no tengo Discord, es el Discord de Caramelo, cuando me meto en una sala pública y tal, muchos de vosotros me preguntáis, el, ¿cómo hago, tío, para subir tantos vídeos? Literalmente, que es como algo habitual en mí, chavales, ya lo hago como una cosa habitual, como una cosa normal, y es como que, sin más, sabes lo que te quiero decir, son tres vídeos, son tres vídeos que sé que tienen un curro detrás, que sé que levantarse todos los putos días para ponerse a grabar es un coñazo que te cagas, pero literalmente es una cosa que elijo yo, es una cosa que me gusta hacer, es una cosa que me encanta hacer, y la verdad es que, como digo, no me molesta ni me perjudica en ningún tipo de sentido, lo que pasa es que, bueno, el día de hoy he dormido fatal, llevo unos días durmiendo fatal, chavales, no sé el por qué, pero llevo unos días durmiendo fatal, y la verdad es que eso, pues, me he levantado con menos cero ganas de jugar a los 6, con menos cero ganas de ponerme enfrente de una cámara y ponerme a hablar de mis cosas, o de la partida, o de lo que sea, y lo he dicho, me he embajonado también esta mañana un poco, tal, porque es que es una cosa que, como digo, es habitual en mí, sabes, es una cosa ya que está en mí de hacerla, y como digo, es como algo que tengo que hacer 100%, ¿no?, porque si no me siento yo mal conmigo mismo, tipo, tengo que sacar energías de donde tenga, como bien he dicho antes, porque como no publique vídeo, os lo juro que yo me siento mal, tío, te lo juro, me siento mal conmigo mismo, tío, decir, mira, no he cumplido lo que quería hacer en un futuro, ¿sabes?, o lo que quería conseguir en un futuro, no lo cumplo, y a mí me gusta cumplir las cosas, ya sabéis que yo lo que digo, lo hago, lo cumplo, y yo qué sé, tío, si digo una cosa, y más siendo YouTube, que me encanta, me apasiona YouTube, me encanta subir vídeos a YouTube, me encanta ponerme delante de una cámara a hablar, me encanta ponerme a hacer gilipolleces delante de una cámara, y me encanta jugar con colegas y, yo sé, partirme, reisa, en directo, yo sé, tío, son cosas que me encantan, son cosas que disfruto haciéndolas, y como digo, no me cuesta ningún trabajo, pero, pero eso, realmente eso, tío, cuando es un día así, imaginado, con cero ganas de todo, te levantas fatal, aparte, hace un día de mierda aquí en Murcia, que estaba yo, ha estado lloviendo y todo fatal, y como digo, pues no sé, no tenía ganas, y se me mete un mal de cuerpo, hermano, que, te lo digo, tengo que subir vídeo, tengo que subir vídeo, porque si no, estoy mal todo el día, estoy jodido, ¿sabes? Pero eso, simplemente eso, chavales, yo qué sé, decir, ya que estamos con este tema, solamente decir una cosa, y es que si os mola algo, tío, si queréis conseguir algo, tipo, os pongáis un guión, tío, tipo, que os pongáis un guión, no, a ver, ya me entendéis, es lo que yo me refiero con eso, pero, que os pongáis una meta, tío, y como una cosa que vas a hacer día tras día, y da igual lo que pase, da igual tal que lo vas a seguir haciendo, se te tiene que quedar en tu puta casa, y tus padres se van a un hotel de 5 estrellas, te quedas en tu puta casa a hacer vídeos, y eso es así, tío, literalmente que yo soy así, tengo ahora mismo ese pensamiento, y literalmente que con YouTube podría hacer cosas, o podría dejar cosas atrás, que me pueden traer felicidad o lo que sea, pero es que, como digo, la felicidad, estar bien, ya me lo proporciona YouTube, ¿sabes? Entonces, es como, tío, estoy 24 horas en mi puta habitación, y literalmente que estoy súper contento por estar haciendo lo que estoy haciendo, ¿sabes? Y me da igual, me da igual decirlo, me da igual decirle a mi padre, a mi madre, mira, me quiero quedar yo aquí, iros vosotros a comer a este sitio, iros vosotros a cenar a este sitio, porque tengo que publicar vídeo, y realmente, aunque irse a cenar con los colegas, aunque irse con la familia a no sé qué sitio, es la hostia, te divierte mucho, te despejas, os lo juro, que, os lo juro que me, eso, me lo proporciona ya YouTube, tío, lo digo en serio, ¿sabes? Y, y cuando acabas el día, tío, y acabas reventado, porque sabes que lo que has hecho, lo que te, lo que querías hacer, lo has cumplido, yo me quedo más a gusto todavía, sabes lo que te quiero decir, sabes lo que te quiero decir, y sinceramente, pues, es mi día a día, chavales, mucho de todos vosotros me lo preguntáis, por eso estoy hablando de este tema, y, no sé, tío, no sé, ¿qué me motiva de YouTube a subir vídeos? Pues que me encanta subir vídeos, me encanta subir vídeos, me encanta subir vídeos, me encanta ponerme de frente a una cámara a hablar, a comentar, y yo qué sé, ¿sabes? Y que, si os mola algo, chavales, ya tengáis la edad que tengáis, ya, hagáis lo que hagáis, ir a por ello, tío, ir a por ello, porque literalmente que, que, yo qué sé, tío, va a ser más feliz, ¿sabes? Hacer una cosa que te mole, tío, tirarte un día entero, y si te mola tirarte un día entero, 24 horas, con, eh, hablando a la puta que ha bravo en el puto PC, si te mola, no te van a afectar esas 24 horas, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero nada, chavales, ya sabéis, un placer, un like, una suscripción, se agradece mucho, gracias por tanto apoyo que me dais todos los días, lo siento por subir el vídeo más tarde de lo habitual, un placer, y nos vemos en el próximo vídeo directo, adiós.